Telemundo presenta a Gilberto Santa Rosa, Danny Rivera, Luis Enrique, Johnny Ventura, Tony Vega, Sergio Vargas, Víctor Víctor, Víctor Manuel, Rey Ruiz, Jacinto, Pupi Santiago y el grupo WOW. En Fiesta de Estrellas. Y con ustedes nuestra anfitriona, Miraida Chávez. Muy buenas noches amigos, buenas noches a todos. Buenas noches. Ya se siente, ya se siente porque estamos en Navidad. Y cuando hablamos de Navidad siempre pensamos en compartir. Y esta noche se une la magia de la amistad de la hermandad. Y queremos hacer algo bien diferente para todos ustedes en esta Navidad. Queremos que todos ustedes, nuestros queridos amigos, sean parte de esta gran noche, este histórico momento. Así es que vamos a pasar de inmediato a este gran momento. Con todos ustedes, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Y las palabras te oyen por lo que quieran. La gente reunida está. En la tuve de mi tierra. Óyeme, Tony, nos vamos a parrandear ya tu vera. Cuando la boca no llega afuera. Comiendo y bebiendo ron. ¡Qué pincel! Compartiendo enhorabuena. Lechón asado. Se encuentra donde quiera. Arroz con dulce. En todas las neveras. Clicos pasteles. La bolsilla, ¡qué buena! Clicos pasteles. Clicos, pincel, roc. Que aquí siempre se cuela. Lechón asado. Se encuentra donde quiera. Arroz con dulce. En todas las neveras. Clicos pasteles. La bolsilla, ¡qué buena! Clicos, pincel, roc. Que aquí siempre se cuela. La gallina se entrepó en el palo de mango Ya levántate mi amor, pa' preparar el soporte Antes que el gallo le diga lo que hay La gallina se entrepó en el palo de mango Ya levántate mi amor, pa' preparar el soporte Antes que el gallo le diga lo que hay Y si no, dame lo de bacalao, dame lo de bacalao Tengo ganas de tomarme un café colao Calientito, muy aprieto y cargado Sabrosito, si es que tengo ganas De tomarme un café colao Calientito, muy aprieto y bien cargado Sabrosito, para que esta uva Me quise un poco, y el sabor a cañar Que me calme un poco, porque en esta fiesta Voy a celebrar con que Tony Vega Con los ricos pasteles y el rico lechón Que no se quede nadie sin su parrandón Mira Llego la Navidad Llego la Navidad Que no se quede nadie sin su parrandón Llámalo muchacho, pócate las calzas Tony, ven que aprovechemos la ocasión Llego la Navidad Que no se quede nadie sin su parrandón Gilberto, que no se quede el del cuiro Que el del cuiro aquí soy yo Llego la Navidad Que no se quede nadie sin su parrandón Hola, aquí esta parranda hay demasiado gente, Tony Que vamos a hacer, bueno, de la que lleva el salario Vamos a llevarse a la que lleva el salario Vamos a llevarse a la que lleva el salario Rey No la no sé Ya te traje mi parranda y ahora tengo ganas ¿En qué? Tomarme un café colado Prieto, puya, puya y encargado A las cinco de la mañana Mi pana, pero tengo ganas ¿En qué? Que seguirás de la manezca Que no, que no me pare la fiesta Que aquí nadie se acueste, nadie ve la cama Porque tengo ganas ¿En qué? Y hacer una lista de mi familia y mis amistades Llevando felicidades Cantando de casa en casa Y no se me quitan las ganas Deje de felicitarnos En el nuevo año ¡Felicidades! ¡Navidado del año! Bueno, gracias Ya que estamos en Navidad Pues a mí me gustaría improvisar Así que el que me quita Está ahí Que me siga Espérate, ¿tú estás invitando o agitando aquí? Todo lo como tú quieras, camínalo El que no sepa que no se meta Porque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar El que no sepa que no se meta Aunque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar Mucha gente es temerosa Cuando van a improvisar Yo improviso todo el año Y mejor en Navidad Y mejor en Navidad Porque yo tengo sangre arquillana Tengo la clave, tengo sabor Soy Gilberto Santa Rosa De San Turce vengo yo El hijo de Ana María Y de San Turce vengo yo El que no sepa que no se meta Que la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar El que no sepa que no se meta Que la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar No me hablen de carencias Ni de claves y no saben Son muchos los que me imitan Y no hay nadie que me iguale Todo el sol de las Antillas Yo lo llevo por mi piel Tu hermanito Luis Enrique Para complacerle a usted Tu hermanito Luis Enrique Para complacerle a usted El que no sepa que no se meta Porque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar El que no sepa que no se meta Que la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar Yo soy nuevo en este bolche Pero tengo mucha gría Yo te inspiro con sentido Con sabor y melodía Por novato yo no me achanto A todos soy mis despertos Soy Víctor Manuel y canto A capela y sin libreto Soy Víctor Manuel y canto A capela y sin libreto El que no sepa que no se meta Porque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar El que no sepa que no se meta Porque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar Yo te canto un guaguanco Yo te canto bomba y plena A mi que nadie me agite Cantando reparto pena Yo tengo sangre de gibarito Vengo de seis vas cerca del mar El que se meta con Tony Vega Yo le aseguro la pasa mal El que se meta con Tony Vega Yo le aseguro la pasa mal El que no sepa que no se meta Porque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar El que no sepa que no se meta Porque la puede pasar muy mal Es una papa caliente Cuidado que te puede quemar Yo te canto un son montuno Y te reto a ti a la rumba En un zongo nos veremos Allí encontrarás la pumba Yo soy cubano de tradiciones Me pago limpio con el mejor Rey Luis me llamo señores La tapa como la pongo yo Rey Luis me llamo señores La tapa como la pongo yo Yo canté y ahí te dejo Con esa papa caliente Que venga atrás Que re Ya canté Que venga otro y soné Yo canté Y ahí te dejo Con esa papa caliente No te preocupes Yo no me quedo atrás Vengo distinto y diferente Y ahí te dejo Con esa papa caliente Yo cantando tengo fría Conmigo que nadie vente Yo canté Y ahí te dejo Con esa papa caliente Cuídense los soneritos Y venga viene ahora Firme y viene de frente Y ahí te dejo Con esa papa caliente Déjeme cantar Que cuando yo gaste Verán que todo se enciende Más allá Que esa papa está caliente Esa papa yo no la quiero No, 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 no La vengo No, 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 no La vengo Esa papa está caliente Pásala caliente No hay quien la mastigue Así que cógela y pásala Luis Enrique Pásala Y esa papa está caliente Yo no la quiero Que lo premio a él A ver si aguanta Víctor Manuel Pásala Y esta papa está caliente Esta papa conmigo no se queda Te la dejo en la mano Tony Vega Pásala Y esta papa está caliente Esa papa y la caramba yo no la quiero Rey, cógela a tu cara y resuelve Pásala Y esta papa está caliente Mil besos Tony, Victoria y Luis Hoy tengo que esta papa después de mí No se repiten amigos Que estamos en Navidad Y esto se pone mejor ¡Navidad! ¡Pupi Luis Enrique! Esta noche es tan y tan y tan especial Y la fiesta se está poniendo tan buena ¡Ay que yo quiero que me canten algo! Bueno, mira, definitivamente se puede poner mucho mejor la fiesta Si Pupi y hacemos una canción juntos ¿Qué te parece? ¿Qué tú dices Pupi? Seguro que si estamos en Navidad Y así que vamos a gozar todo el mundo Con ustedes Pupi Santiago y Luis Enrique ¡Pupi! 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 ¡Adi nada más! ¡Ajude! ¡A bailar y a gozar! ¡A fiestar y a cantar! ¡A cosechar amistades! ¡A enseñarle al que no sabe! ¡A palante a todo el mundo que estamos en Navidad! ¡A bailar y a gozar! ¡A fiestar y a cantar! ¡A cosechar amistades! ¡A enseñarle al que no sabe! ¡A palante a todo el mundo que estamos en Navidad! ¡Que el amor reine y la paz en todos los hogares! ¡Que te dio su bendición en todos los lugares! No es tiempo para tristezas Ni para inventar maldades Es tiempo para dar truyas Villas y consincas tales Es tiempo de unirnos todos y olvidar viejos pesares Porque llegó Navidad Y amor es nuestro mensaje Todo es cuestión de llevarnos bien Y enseñarle al que no sabe A parantear todo el mundo Y muchas felicidades Porque la fiesta se pone buena Ya estamos en Navidad ¡A bailar y a bailar! ¡Ay, pero que ven a bailar! ¡Y ven a gozar! ¡A cosechar amistades! ¡A enseñarle al que no sabe! ¡A parantear todo el mundo que estamos en Navidad! La dieta ya se perdió Pues son tantos los manjares Que engalan a nuestra mesa Por siempre en las Navidades Todo es alegría y fiesta ¡A amor, música y cantares! Es tiempo para dar truyas ¡A bailar y a bailar! ¡A bailar y a bailar! ¡A bailar y a bailar! ¡A bailar y a bailar y a bailar y a bailar! ¡Goten, mi gente! ¡A fiesta! ¡A agua! ¡Ay, nada más! ¡A bailar y a bailar! ¡A bailar y a bailar! ¡Ay, nada más! ¡Yo te invito a bailar! ¡Te invito a gozar! ¡Ay, nada más! ¡Pone, tía, mi crulla! ¡Que vamos a cantar! ¡Y vamos a cantar! ¡A bailar y a bailar! ¡Porque esta ruta está caliente! ¡Y no te debes quedar atrás! ¡Ay, nada más! ¡Baito de nace y chorrea! ¡A guinando! ¡Mira, pa' vacilar! ¡Ay, nada más! ¡Un traguito de coquitos para la garganta afinar y cantar! ¡Ay, nada más! ¡Un pasito de sangría! ¡Mira que yo me llevo a encargar! ¡Ay, nada más! ¡Y ya entonadito con mi necrita voy a bailar! ¡Ay, nada más! Mi amor es nuestro mensaje, el tiempo de Navidad Todo es cuestión de llevarnos bien y enseñarle al que no sabe A parrandear todo el mundo y muchas felicidades ¡Navidad por el año! ¡Navidad por el año! Dejemos a un lado lo negativo porque es Navidad Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con mucha alegría y mucha música ¡Navidad por el año! Esto es lo que tú querías, mi Navidad Una fiesta de Navidad única Ahora sí, Navidad sin parranda, eso es tu mujer ni siquiera, eso no existe Así que como necesitamos una parranda para esta Navidad Pues nosotros vamos a hacer una parranda ¿Ok? Pues cómo no, pues yo sé que para todos ustedes en sus hogares Los grandes de la música en tu vecino ¡Eso! Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Con esta parranda mía Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Con esta parranda mía Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Oigan lo que yo les digo Oigan lo que yo les digo Oigan lo que yo les digo Con esta parranda mía Yo les traigo mucho amor, felicidad, paz y alegría Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Con esta parranda mía De compartir la amistad, paz, amor y armonía Si despierta tu vecino, si despierta tu vecino Con esta parranda mía Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Si le molesta la bulla, si le molesta la bulla Esta parranda mía Ven y pídele a tu vecino que no llame a la policía Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Si despierta tu vecino Con esta parranda mía Dile que le felicito y que le desea un muy felices día Diré que le traigo y que le hacía un muy feliz día Al resto del vecindario, al resto del vecindario Escuche esta algarpía Dile que cruce la calle para olvidar su veranforía Si despierta tu vecino con esta parranda mía ¡Gamínalo García! Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Que se goce esta parranda en lo que llega a la suya Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Estamos en navidades, hay que soportar la bulla Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Como esta truya ya no hay ninguna Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Invítalo a que venga para allá a gozar Que esta fiesta también es suya Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Si tu vecino no se escucha cantar de madrugada Que no se noque y echa pa' acá Saluda a tu vecino, si no despierta mi truya Dile a tu vecino que yo felicito en navidad Dile a él y a su familia, que es la tuya belleza ¡Vámonos! Dile a tu vecino que yo lo felicito en navidad Yo le traigo este aguino pa' que no se en navidad Dile a tu vecino que yo lo felicito en navidad Dile que no se me quede atrás, que a él le gusta cantar, le gusta chullar Dile a tu vecino que yo lo felicito en navidad Dile a tu vecino no se vaya a molestar, que el año que viene se la voy a llevar Dile a tu vecino que yo lo felicito en navidad Dile de una vez que esto no se acaba, que después de aquí vamos para allá Dile que está tu vecino, si despierta mi truya Que no se moleste, con esta parada mía Dile que le felicito y que le deseo muy felices días Dile que le felicito y que le deseo muy felices días Amigos, por ahí también está el grupo Wow y no se me van a escapar Ustedes no se retiren que ya regresamos con esta fiesta de estrellas Amigos, esta será una noche inolvidable Y para continuar dándole forma a esta noche tan especial Miren a quienes tengo aquí, al grupo Wow y al señor Johnny Ventura ¿Qué van a hacer? ¿Van a cantar algo para nosotros? Johnny, ¿por qué mejor no cantamos? Porque Miraida quiere seguir bailando Sí, pero no despierda Con ustedes, Johnny Ventura y el grupo Wow Ya estamos en Navidad Tiempo de celebración De alegría y prosperidad De alegría y prosperidad Del bubia y del vacilón Que yo aprovecho una ocasión Y una parranda he formado Que viene gente de todos lados Para este gran fiestón Y entre todo ese listón He cometido el error De invitar al grupo Wow Porque me dice la gente Que son de sangre caliente Y hasta un poquito a loco Echale una bonita ocasión Para compartir contigo Johnny, gracias, buen amigo Por tu humilde invitación Nos vamos de vacilón Hasta la hora que tú quieras Pasearemos las deberas Nos tomaremos todo el ron Para que en el parrandón Lleno de satisfacción Los que vengan se diviertan Bailaremos, cantaremos Donde tú quieras iremos ¡Sí! Pero no se pierdan Si serán los retiflados ¡Ya! Tengo que estar bien pendiente No se vayan a fumar ¿Y dónde está el ron? Para después manejar Saben que eso está prohibido Por favor sigan conmigo Y aquí estaré complacido No se vayan a agregar Coman y beban con calma Porque son muchas las casas Que vamos a visitar ¡Ah! ¡Pues vámonos ya! ¡Vamos! 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 Preocupes Ventura La parranda seguiremos Comeremos Beberemos Hasta que explote el oplido Si los tres nos ajumamos Como los buenos hermanos ¡Oh, oh! No hay problema caballo Nos montaremos contigo Si ya está comprometido Bueno, yo creo que es Nos buscaremos un bond Gracias, amigo A seguir el vacilón Y cumplir con la encomienda Bailaremos, cantaremos Donde tú quieras iremos ¡Sí! Pero no se pierdan ¡Nada! ¡Nada! Yo no sé por qué Y si ustedes son tres Que se hagan a Pedro De vos Pa' gozar caballo Pa' gozar ¿Y dónde es Napa Puyo? ¿Dónde cogió ese champú? Yo creo que está en el daño Sí, pero no se pierdan Sí, pero no se pierdan No se pierdan, caballeros Vamos pa' casa de Teresa Cuando vean la niña Esa no se porten tan groseros Sí, pero no se pierdan Sí, pero no se pierdan No te preocupes, Ventura No estamos portando bien Y si vemos a Teresa No la llevamos también Pero de parranda Sí, pero no se pierdan Sí, pero no se pierdan Sigamos el vacilón Y vámonos a Taja Yuyas Pa' que informemos la truya Allá en la calle Ramón De Ramón Sí, pero no se pierdan Pero no se pierdan Pero no se pierdan Nos tienes que perdonar Porque estamos en Navidad Cuando hablan de parranda Lo que queremos es fiesta Y comernos todo el lechón Y romernos todo el ron Cuéntate que a caballo no le gusta Pero perdónanos, Johnny Bueno, esta fiesta se acabó No se han portado muy bien Pero estás perdonado Pero bueno, para allá volvemos A bailar, a gozar Es que ustedes están muy jóvenes Para tanto pago ¿Y qué es lo que se crea en este viejo? Yo no soy viejo Yo soy un señor mayor, ¿ok? Y no te pierdo Y antes de despedirnos Queremos agradecer a Papelera del Plata Por la magnífica decoración Que engalana nuestro estudio Es un canto de nuestras raíces Un canto a la unidad de América Un himno al sabor de la Navidad Que nace desde el corazón de Puerto Rico Para el mundo entero Un momento histórico Todos estos astros Unidos en fiesta de estrellas Para ti Va esta tarjeta de Navidad Por el deseo de felicidad Yo te envío mi talento en Navidad Cuálgala en el árbol Pégala en la puerta Pégala en la puerta Métela en el árbol Guarda mi tarjeta Cuálgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el árbol Guarda mi tarjeta Pégala en la puerta Pégala en el árbol Pégala en el árbol Pégala en el árbol Toda mi tarjeta en el árbol Toda mi tarjeta en el árbol Toda mi tarjeta en la Navidad No te sorprendas si te llega mi tarjeta Este es el regalo más sincero en Navidad Ya es la muestra del cariño que te dieron Venga mi hermano, dame un abrazo de paz Mi corazón es quien te hable, mi tarjeta Quiere llenarte de alegría y felicidad Es muy sincero el mensaje que me encierra Y el testimonio de nuestra gran amistad Con el deseo de felicidad Yo te envío mis tareas de Navidad Con el deseo de felicidad Yo te envío mis tareas de Navidad Juega la del árbol, pégala en la puerta Métela en mi álbum, guarda mi tarjeta Juega la del árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Tiene la portada a María y José Pastores de siempre, regalos a los belles Magos al niño y a San Nicolás Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégala en la puerta, métela en el álbum Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégala en la puerta, métela en el álbum Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta en la Navidad Cuando tú sientas que pronto serán las doce Y nuevamente el cañonazo explotará Piensa en tus viejos, tus hermanos, tu familia Y en este amigo que te quiere de verdad Que esto mil de alunisono cantemos Pidiendo al niño nos abrigue con su paz Que a fin de cuentas estamos dado un mismo cielo Para mi gente esta tarjeta en Navidad Con tu deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Con tu deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métele en el álbum, guarda mi tarjeta Fuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métele en el álbum, guarda mi tarjeta Tiene en la portada a María y José, pastores, pesebres, regalos a los reyes, magos, al niño y a San Nicolás. Toma mi tarjeta en la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta en la Navidad. Toma mi tarjeta en la Navidad. Tiene en mi tarjeta para felicitarte. A mis hermanos latinos, felicidades quieren y ale. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Mi tarjeta en Navidad es llena de felicidades. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Querido amigo, pégale en la puerta, caigo en mi tarjeta para saludarte. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Y deseando que este año felicidad no le falle. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Ya todo lo voy a mirar, yo los felicito en diante. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Ahí va mi tarjeta y pronto voy a amasarte. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Es mi regalo sincero, con ella pienso alegrarte. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Y ahí, recibe en tus manos mi vida presente, yo no podía fallarte. Mi tarjeta para felicitarte. Cuando llegue la tarjeta, no te olvides de llamarme. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Y en ella van mis saludos, no la bote quiero que la guardes. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Reciban mis felicidades latidos de todas partes. Recibe mi tarjeta para felicitarte. En ella va la mitad, que yo quiero demostrarte. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Va borrando mi tarjeta, hazte contigo encontrarte. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Si no te llega el domingo, espera el cartero el martes, pero sácalo su aguerantito parte. Recibe mi tarjeta. Recibe mi tarjeta para felicitarte. ¡Vamos! ¡Gracias! Felicidades, que todo el mundo nos siga, felicidades amigos, pa' afuera, pa' la calle, amigos, felicidades, escucha lo que te digo, felicidades amigos, pa' rata y saquearte, amigos, felicidades, quiero que canten conmigo, felicidades amigos, todas mis amistades, amigos, felicidades, quiero que vuelven una tuya para gozar, felicidades amigos, y no dejen de invitarme, amigos, felicidades, Recuerda, recuerda, le echo en el traguito, felicidades amigos, y aquí todito se vale, amigos, felicidades, que en mi casa no me encuentre, felicidades amigos, porque voy a llegar tarde, amigos, felicidades, a mi me gusta esta fiesta, felicidades amigos, espero que no se acabe, amigos, felicidades, prepara a la papahuana, felicidades amigos, porque voy a visitarme, felicidades, wow, a mi me gusta esta fiesta, felicidades amigos, felicidades amigos, que te llegara en navidad, amigos, felicidades, esto está fenomenal, felicidades amigos, cruyar con mis amistades, amigos, felicidades amigos, porque voy pa' allá más tarde, amigos, felicidades, escucha nuestro mensaje, felicidades, amigos, ciao, qué clamor Alemán, felicidades amigos, felizidades amigos, tranquilo Alemán, felicidade, amigas, fijaos, feliz 거예요, amigas, fijo maya, amigas, fijaos, querido Alemán, felicidades, amigas, fijaos, felicidades